... ...para llevar a su perro a la playa. A partir del 1 de abril ya no lo van a poder hacer porque la normativa prohíbe llevar animales al arenal durante el verano. En Internet se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas contra esta medida. Dicen que en Gijón hay cerca de 20.000 propietarios de perros. Rechazan la normativa que prohíbe a sus mascotas usar el litoral urbano a partir del próximo 1 de abril hasta el mes de noviembre. Han puesto en marcha su iniciativa a través de las redes sociales y llevan más de 1.000 firmas de apoyo para que los perros puedan tener algún hueco en la bahía de San Lorenzo en primavera y en verano. Los perros aclaran que no se trata de compartir espacio con los bañistas. Pretenden que se les acote una zona incluso con regulación horaria y que no tiene por qué ser el arenal. Entendemos que no podemos estar mezclados con la gente, el que no le gustan los animales tiene todo su derecho a que no estemos allí, pero nosotros lo que reclamamos es un pequeño espacio donde nosotros podamos acceder al agua dentro de la bahía, que son muchos kilómetros entre arenal y pedreros, que sin molestar a nadie todos podamos estar a gusto y disfrutando del verano. Los dueños de los perros reclaman su derecho a disfrutar de este espacio, al igual que en los parques públicos. Que los dejen un cachín, donde sea, aquí al principio, al final de la playa, donde sea, pero que los dejen todo el año. Si me lo permitieran, pues yo creo que aquí no molestaría a nadie. Si todos venimos a esta escalera a pasear al perro, pues no entiendo la molestia. Es que en verano no tienes dónde llevar los mascaprados, y muchas veces están tomando el sol, tampoco puedes, y te recortan mucho que ellos puedan disfrutar y correr. Pero no todos los usuarios de la playa están de acuerdo y consideran que es una iniciativa difícil de llevar a cabo, dada la saturación de visitantes. Convivir tal como se pone la playa de gente, y la poca playa que ha ido, o sea, de arena, ahora con el cambio de corrientes, no sería muy buena idea. Aunque hay quien simplemente apela a la responsabilidad de los dueños de los animales. Parece que tienen derecho como las personas a disfrutar de la naturaleza y del planeta, que es para todos. La recogida de firmas virtual continuará, con el fin de que la administración local revise la normativa y les conceda un espacio donde dicen no molesten a nadie.